Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad, pero cuando hay desnutrición. Exactamente, es una doble carga. La persona pues, no está bien nutrida, está desnutrida y por lo tanto también pensamos en ocasiones de que, pues está sana la persona, pero no. Aparte de eso, de estar desnutrida, tiene sobrepeso, obesidad. Lo cual es otro padecimiento agregado. Bien. En muchas culturas, un niño gordito es un símbolo de buena salud. Sin embargo, es bueno recordar, es bueno saber, que un bebé puede estar con sobrepeso, pero al mismo tiempo puede padecer desnutrición. Aunque un niño coma suficiente e incluso más de lo que necesita, puede que su dieta carezca de los nutrientes necesarios para que crezca adecuadamente en talla o estatura. Sobre todo aquí en el continente, en América Latina, donde la alimentación infantil abunda en carbohidratos, azúcares, grasa, ¿no? Bastante. Significa que sobran calorías. Pero suelen faltar también las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales que un niño necesita para que vaya creciendo. Por lo tanto, ese tipo de dieta le va a ocasionar, pues comer mucho carbohidrato, azúcar y grasa, le va a ocasionar desnutrición, pero al mismo tiempo le va a provocar obesidad. Hay investigaciones sobre las que hay que soportar los comentarios, ¿no? Y algunas investigaciones son recientes. El aumento de peso y el aumento de talla durante un periodo que comprende, desde la concepción, ¿sí? Desde ese momento empieza. Desde ahí hay que empezar los cuidados nutrimentales. Desde la concepción hasta el segundo cumpleaños de un niño. Hasta los dos añitos. Esa etapa de vida del menor juega un rol crítico en su desarrollo. Y parece ser que la presencia de enfermedades en la edad adulta. O sea, es determinante estos dos añitos. Si tenemos mala concepción, entonces tenemos un periodo de tiempo en el cual hay que tener muchísimo cuidado. Si un niño está desnutrido durante los primeros años de vida, su cuerpo aprende a funcionar con pocas calorías. O sea, si hubo, no sé, mala economía, algún descuido, se encargaba al menor, no sé. Pero el asunto es que si está desnutrido en esa etapa de vida, su cuerpo ya aprende a funcionar con pocas calorías. Entonces, posteriormente, cuando consume más calorías, más calorías de las que su cuerpo necesita, no las va a utilizar. Y se va a almacenar todo este excedente de calorías que no va a ocupar. Se va a almacenar en forma de grasa. Aumentando de peso. Y el problema es que va programando su metabolismo para enfermedades crónicas más adelante. Caso contrario. Si un niño aumenta de peso demasiado rápido, corre mayor riesgo de ser un adulto obeso. Por lo tanto, es fundamental lograr un equilibrio entre la talla y el peso durante los primeros meses de vida para lograr un crecimiento óptimo. Ni muy gordito, ni muy bajito. Sí, las estadísticas de nuestra región están reflejando este fenómeno. Aún luchamos por reducir la desnutrición crónica que sufren millones de niños menores de 5 años, pero la prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado aceleradamente. Especialmente en zonas en situación de baja economía y eso es lo que hay que poner atención, ¿no? Porque nos lleva a entender que estas áreas de población enfrentan una doble batalla. la desnutrición y la obesidad infantil que se refleja después en la etapa adulta. Se quiebra el mito de que la gordura es un problema de personas con mayor poder adquisitivo, no es así. Todos, todos, ¿verdad? Estamos en esa situación, no solamente la gente que pues tiene más dinero. No, es parejo. tiene que ver con la alimentación que se ha trastocado demasiado de lo natural a lo artificial. Los niños confunden, bueno, adultos también a veces lo confundimos, lo que es un tentempié, lo que es una botana, un postre, lo estamos confundiendo con la comida real. Entonces, estamos sustituyendo este tipo de alimentación llamada industrial porque vienen paquetes, en cajas, en latas, se aparan aquel, ¿no? Su propósito, pues, en este caso no es exactamente sustituir a una alimentación, pero lo hemos hecho, quizás por la excesiva propaganda o publicidad que se le da a estos productos y pues son muy vulnerables los menores. los niños con desnutrición crónica o con talla baja para su edad, hay que anotar esto, es muy importante, son más propensos a sufrir infecciones, lo voy a mencionar de nuevo, los niños con desnutrición crónica o talla baja para su edad son más propensos a sufrir infecciones, ya que la desnutrición va a debilitar su sistema inmunológico, están más desprotegidos, una persona mejor nutrida, desde luego que tiene un sistema inmunológico pues, más fortalecido, ¿no? más eficiente, además la desnutrición en el menor va a afectar su capacidad de aprendizaje, decimos, bueno, ¿y eso en qué se refleja? es tardado para aprender, pero va a aprender, fíjense que no, esa etapa es tan importante porque después digamos, se pasó a la etapa de aprendizaje llega a la adultez, no aprendió lo suficiente, no adquirió las habilidades y capacidades necesarias, eso va a limitar su potencial para generar ingresos cuando son adultos, fíjense el punto muy importante, la desnutrición va a afectar su capacidad de adquirir conocimientos, y eso se va a reflejar o va a impactar en su economía cuando sea adulto, le limitan su potencial para generar ingresos, importante, bien, entonces, veamos en concreto lo de la obesidad, se va ganando peso cuando se recibe más energía de los alimentos de la que se gasta, esto ocurre cuando los hábitos de vida, de trabajo, no incorporan mucha actividad física, o sea, hoy en día hay muchas ayudas, ya no se trabaja igual que antes, se trabaja más bien frente a ordenadores, la diversión de los muchachos, de los jóvenes, de los niños, también, con su celular, con su tablet, no hacen ejercicio, pero están consumiendo más energía porque consumen más azúcares, más grasas, más carbohidratos, digamos, más alimentos chatarra, ¿no? Se le llama a aquellos alimentos así nombrados, pero que no cumplen la función nutritiva, chatarra, pero que lo que tienen tampoco son hechos de la nada, eso que les menciono que es muy adictivo al azúcar, la grasa, los carbohidratos, y entonces se desconoce y la persona piensa que llenarse está bien, satisfacer o mitigar el hambre está bien a través de engañar, pues al paladar o engañar al estómago llenando de cosas vacías que no tienen nutrientes y pasar el día sí, pero nuestro cuerpo es exigente, requiere vitaminas, requiere minerales, requiere aminoácidos que no están ahí, entonces no va a funcionar con eficiencia, las personas que tienen sobrepeso u obesidad desarrollan muchos padecimientos posteriormente porque pues tienen carencias nutritivas, ¿qué es lo que habrá que hacer? pues limitar la cantidad de eso, ¿no? de grasa, de cereales refinados, de azúcar que comen, cambiarla, los alimentos azucarados o salados ricos en grasa van a estimular o están estimulando un consumo excesivo pues es a su sabor, ¿no? resulta tan activo pero es que hay mucho saborizante químico que exactamente lo que busca seducir al paladar nada más con el puro sabor porque realmente no tiene nutrientes que necesita nuestro cuerpo además tienen un bajo poder de saciedad es decir se puede comer una gran cantidad sin sentir uno que ya ha comido lo suficiente habrá que tener cuidado, ¿no? de no ser encatusados por estas características que tienen los alimentos industriales a pesar de que el sobrepeso y la obesidad suelen considerarse como problemas derivados únicamente así lo decimos ¿no? a lo que es una ingesta exagerada o un elevado consumo de alimentos ricos en energía ¿no? pero pues no lo estamos aprovechando porque pues estamos inactivos gran parte del día o sea no hay movimiento ¿no? podemos tener una actividad pero que no estamos quemando calorías como decimos en muchos de los casos ¿no? personas con sobrepeso al mismo tiempo ¿no? aunque parezca que no es lógico pero lo es tienen una deficiencia de micronutrientes o sea no están vitaminados ¿no? las vitaminas pues el cuerpo no las produce vienen de fuera vienen algunos alimentos naturales naturales no artificiales no industriales no de anaquel pueden quedar algunos vestigios ¿no? pero plenamente los tienen que aprovechar de los vegetales de algunos animales claro no estamos en contra de eso pero sin embargo con el mínimo de transformaciones con el mínimo de industrialización bueno ¿qué vitamina nos puede estar faltando? a pesar de que tengamos obesidad la vitamina A la vitamina E la vitamina C las del grupo B por este tipo de alimentación que no está bien equilibrada si es importante llamar la atención en este aspecto porque la persona con sobrepeso a veces lo desconocen o la persona con obesidad no se alimenta correctamente no solo se necesita entonces para atender esta situación de tener obesidad sobrepeso y además que nos falte nutriente pues si hay que bajar la ingesta de estos productos grasa carbohidratos azúcares y hay que aumentar la actividad física ese es un buen punto ¿no? que podemos abordar pero también tenemos que consumir la alimentación saludable balanceada y esto es y significa sin darle vueltas el consumo de verduras frutas semillas no refinadas claro lo que le llaman semillas integrales habrá que diminuir entonces las carnes grasas los aperitivos la cerveza las bebidas que contengan azúcar la obesidad es una complicación o una condición complicada y decimos a veces difícil de tratar pero bueno tenemos que abordarlo porque pues después la salud se trastoca demasiado entramos al ámbito de los padecimientos degenerativos que tienen que ver con el corazón con la diabetes con la circulación incluso con factores psicológicos que también juegan un papel muy importante en nuestra vida porque nos sentimos disminuidos inseguros sentimos que tenemos falta de aceptación social bueno tantas cosas que pasan por la mente cuando uno viene pues bajo esta carga ¿no? de sobrepeso obesidad bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces es de cómo atender una situación en la cual vemos a una persona robusta y decimos pues se ve fuerte se ve poderosa se ve sana o le sobra salud sin embargo muchas de las veces desconocemos que esa persona a pesar de que se ve voluminosa pudiera estar realmente muy desnutrida entonces va a presentar signos ¿no? bastantes en el cuerpo nos vamos a dar cuenta de que la persona realmente para nada está sana ¿no? y es ahí cuando nosotros tenemos que comprender ¿no? que vamos a padecer si nosotros seguimos aumentando de peso con una nutrición inadecuada claro a veces empieza desde menores ya estuvimos viendo exactamente que en las primeras etapas hubo carencia hubo abundancia y se aplicó mala abundancia y después pues el menor fue batallando en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo hasta que en la edad adulta pues se encuentra que definitivamente pues es pesada su vida así metafóricamente hablando aparte de que en lo literal pues también es pesada ¿no? bueno vamos a ver los síntomas es muy importante ver cuáles son los síntomas de una obesidad que va cursando con una desnutrición o sea que no tengo los nutrientes no llegan a mis células para que mis actividades las realice yo sin ninguna dificultad por ejemplo tengo dificultad para dormir la obesidad se relaciona mucho con la amnada del sueño o sea yo tengo interrupciones de respiración mientras estoy durmiendo es la amnada del sueño dejo de respirar a ratitos ¿no? cuando recupero la respiración pues claro lo hago con sobresalto con con sorpresa con bueno muy desagradable pero esto sucede muchas veces en la noche no una no dos muchas de algunas personas hasta cientos que tienen amnada del sueño interrupción de su sueño por causa de que falta la respiración eso al otro día me causa somnolencia lo que se llama somnolencia diurna o sea no aletargado con poco rendimiento mi sueño pues fue poco reparador entonces la verdad no tengo buen aspecto me voy viendo muy avejentado maltratado claro por lo mismo de que no estoy teniendo un sueño reparador porque así hay que entenderlo en donde mi desgaste es el día pues sufren una reparación ¿no? que el mismo cuerpo me proporciona a través de su mecánica biológica extraordinaria no le doy chance bueno también tengo dolor de espalda me duelen las articulaciones estoy cargando peso de más mis articulaciones no tienen esa ese nivel de tolerancia de traer hasta 30 kilos arriba imagínese voy a sudar excesivamente por lo mismo porque pues cualquier movimiento desplazamiento me provoca pues mucho esfuerzo te voy a estar sudando demasiado tengo intolerancia al calor por lo mismo tengo mucha grasa en el cuerpo por lo tanto la ventilación del mismo a través de las glándulas sudoríparas pues no se va a lograr están bloqueadas por tanta grasa no tanta densidad de mi organismo voy a padecer infecciones aparte de que voy a padecer infecciones en el interior de mi organismo de diferentes síndoles sobre todo respiratorias o sea de las vías respiratorias aparte voy a tener infecciones en los pliegues cutáneos no donde la piel una con otra en sus vueltas da contacto no axilas ingles parte baja del busto cuello entre los dedos pues voy a padecer infecciones por lo mismo no estoy dando las condiciones que necesita un germen para propagarse que es la infección no cuando ese germen pues tiene esas condiciones de humedad y calor y bueno pues ahí se desarrollan entonces las infecciones en los pliegues cutáneos se ve mal no voy a estar fatigado igual no la carga cuesta me voy a sentir entonces con agotamiento con debilidad cuesta arriba por supuesto voy a tener depresión también no porque pues vimos que se interrelacionan en esta situación también los padecimientos de la mente no me siento motivado porque mi cuerpo no me agrada me es pesado cargar con él hay dificultad pues en la aceptación social hay burlas lo que llaman bullying hay apodos hay comentarios bueno todo eso me deprime la falta de comprensión de la gente aquí si uno no tiene ese problema tan marcado pues habrá que ser respetuoso con las personas que ya están pasando por esta dificultad de que tienen sobrepeso están lidiando están batallando entonces no es correcta la burla la risa el bullying bueno tantas cosas que aparentemente pues la persona que tiene o que recibe o que es blanco de esas bromas pues también se ríe pero por dentro pues pobre entonces tenemos que ser más comprensivos también saben que me falta el aire se llama disnea el resuello decimos subo dos tres escalones y ya tengo que detenerme y arquear para poder recuperar el aire pero es por lo mismo pero aparte pues estoy desnutrido bueno vamos a ver con que podemos atender esta situación que al mismo tiempo haya un producto que me permita recuperar mi peso normal pero al mismo tiempo que me nutra o sea que no tenga grasa claro necesito ver que es lo que puede favorecerme para que definitivamente atienda las dos cosas la desnutrición y el exceso de peso bueno está con nosotros el maestro Rubén que nos ilustre que tipo de producto que tipo de suplemento nos puede auxiliar para este propósito de bajar de peso y eliminar la desnutrición adelante te escuchamos maestro bienvenido gracias por la invitación y vamos a comenzar con el suplemento con esta maravilla de suplemento que se llama la espirulina que es una cianobacteria bien esta cianobacteria es un alimento ancestral ya los antiguos aztecas pues la utilizaban para tener una constitución fuerte además de que les brindaba pues la inteligencia ya que ellos tenían mucho conocimiento acerca de la arquitectura acerca de los astros acerca de diferentes cosas y esto gracias a su alimento un alimento que lo vendían en forma de de tortas una especie de panecillos verdes y lo adquirían con mucho gusto porque les daba la constitución adecuada para llevar a cabo todas sus metas todos sus deseos a través de este maravilloso alimento ancestral además es una medicina un suplemento con fantásticas propiedades que nos van a ayudar a conservar la salud del cuerpo la espirulina tiene muchos micronutrientes como vitaminas minerales proteína tiene gran cantidad de proteína y diferentes oligoelementos que nos permiten tener una constitución física adecuada todos estos micronutrientes los ocupa el cuerpo los necesita para que funcione de manera correcta de manera precisa además la espirulina estimula el sistema inmunológico repara y renueva el sistema inmunológico la espirulina mejora la respuesta del sistema inmune frente a gérmenes gérmenes que se encuentran al acecho que quieren entrar por nuestros ojos por nuestra nariz por nuestra boca aquí nos permite el alga espirulina porque también así se le conoce como alga espirulina nos permite protegernos de esos elementos negativos que pueden perjudicar nuestra salud los médicos tradicionales han aprovechado el alga espirulina desde tiempos ancestrales para activar el sistema de defensas natural del cuerpo por otra parte el alga espirulina incrementa activa las funciones cerebrales mejora la memoria aquella persona que experimenta falta de memoria pues tiene que anotar todo en un papelito porque si no se le olvidan las cosas pero luego pierde ese papelito entonces tiene que ponerse con un segurito el papelito y se convierte en una situación muy incómoda la persona olvida fechas importantes olvida las reuniones entonces se convierte en un problema muy delicado hay que utilizar rápidamente el alga espirulina para fortalecer la memoria para tonificar el cerebro además el alga espirulina pues fortalece muy bien el sistema nervioso atiende aquellas personas que tienen cambios de humor que tienen mucho problema con el enojo verdad son muy iracundas entonces aquí el alga espirulina atiende resentimientos atiende enojos corajes pero pues de manera muy rápida porque es un suplemento muy amigable la espirulina tiene poderosas propiedades nutritivas que son de gran ayuda para rescatar a la persona que tiene desnutrición aquella persona que ya se encuentra muy enflaquecida aquella persona que ya se encuentra muy desmejorada aquí va a encontrar la solución totalmente natural a través de consumir la espirulina excelente recurso natural para incrementar el vigor para incrementar la fuerza para incrementar el ánimo en las personas deportistas y también en las personas de edad avanzada aquella persona de edad avanzada que ya siente mucho cansancio mucha fatiga ya no consiente nada hay que utilizar la espirulina por otra parte la espirulina se emplea en medicina tradicional para atender la depresión y la ansiedad reduce el insomnio aquella persona que ya son dos tres de la mañana no puede dormir se encuentra perdida en el laberinto de sus pensamientos aquí le permite tener la espirulina un sueño reparador un sueño profundo y además atiende el estrés pero con prontitud alga espirulina maravilloso recurso natural que desaparece las digestiones pesadas digestiones lentas digestiones penosas limpia y lava los intestinos calma la inflamación la hinchazón de vientre esa hinchazón que viene acompañada de diarrea que viene acompañada de estreñimiento aquí nos permite la espirulina tener una excelente salud digestiva así mismo la espirulina purifica y lava los conductos renales los deja limpiecitos además regula niveles de glucosa regula niveles de colesterol y triglicéridos en sangre aproveche este maravilloso regalo de la naturaleza que es la espirulina adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos recuerde que si usted necesita alguna fórmula nos la solicita pues necesitamos también que aparte que nos dé los datos esenciales edad peso talla nos proporciona un correo electrónico para también enviarle directamente a ese correo la fórmula que le vamos a elaborar las fórmulas que elaboramos nosotros en el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí las tenga disponibles las que necesite puede reenviar a un amigo a un conocido a un pariente o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para sus cercanos mandárselas directamente hasta las puertas de su hogar el envío no cuesta más no cuesta nada es gratis bien la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien vamos a aprovechar para mencionar también a nuestros patrocinadores bien tienda de reciente apertura ciudad de mexico en el centro histórico calle 5 de febrero calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en ixtapalapa tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en pachuca pachuca hidargo bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anota el teléfono para más informes 771 719 97 90 771 719 97 90 bien en el chaguarcoyo también tienda autorizada en el chaguarcoyo estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamatic anotemos el teléfono para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 tienda en zumpango tienda en zumpango estado de méxico plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en circunvalación tienda autorizada ciudad de méxico en la merced anillo de circunvalación número 10 16 letra a colonia merced barbuena entre juan cuamachi y adolfo gurrón y a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el número telefónico 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien esos son los números telefónicos de nuestros patrocinadores vamos ahora a elaborar nuestra fórmula es para cuando tenemos desnutrición y obesidad al mismo tiempo sabemos que pues es un aumento de peso hay dificultad para dormir amnia del sueño somnolencia diurna nuestro sueño es poco reparador nos duele la espalda las articulaciones sudamos excesivamente no toleramos el calor llega a haber infecciones en los pliegues cutáneos tengo síntomas de artritis reumatoidea me duele los huesos las articulaciones me molesta bastante tengo fatiga tengo depresión tengo cansancio me siento muy irritable con mucha apatía no quiero hacer nada entonces hay una falta de respuesta las personas que están afectadas se sienten débiles son incapaces o se sienten incapaces de realizar sus actividades habituales en el caso de las mujeres también los periodos menstruales pueden volverse irregulares o bien detenerse suspenderse si nuestra desnutrición es grave bueno puede acumular la persona líquido en los brazos en las piernas en el abdomen mucho líquido entonces me pues más robusta más más gruesa bueno vamos a elaborar nuestra fórmula y explicamos para qué va a funcionar efectivamente ahora vamos a elaborarla anotemos pingüica fruto bejuco de mar borraja guaraná goma de traga canto alpiste canadiense menciono otra vez pingüica fruto bejuco de mar borraja guaraná goma de traga canto alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues la voy a tomar como agua de uso ahora cápsulas voy a hacer mis suplementos mi formulación utilizamos noni morinda espirulina prorina con coral malungay con lisina nuevamente voy a mencionar noni morinda espirulina prorina con coral malungay con lisina bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora la sugerencia del día el suplemento del día que coadyuva con la fórmula pero al mismo tiempo para fortalecer el sistema inmune para fortalecernos es ahorita la estrategia que ha funcionado bastante bien estar bien fortalecido bien preparado bien nutrido pues nos defiende bastante bien de cualquier padecimiento que estés echando el elixir es de tripala elixir tripala clave de 18 25 de este elixir hay que tomar un vasito dosificador en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces a levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador en cada ocasión diariamente bueno pues la fórmula ya quedó completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender al mismo tiempo no si estoy muy débil muy agotado muy debilitado no me he nutrido sencillamente elegido los los productos que son para comer pero que no nutren grasa azúcar no sé carbohidratos entonces lo que tengo que hacer es buscar una nutrición adecuada la espirulina cumple muy bien este requisito porque tiene innumerables vitaminas minerales oligoelementos tantas cosas que contiene parte de mucha proteína no y no hay grasa lo mejor no entonces voy bajando de peso claro con mi propia formulación me voy nutriendo me voy sintiendo más fuerte no de lo contrario pues todo cuesta arriba mucha dificultad diaria para realizar actividades bien vamos a escuchar las llamadas telefónicas vamos a dar fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo con Teresa Vázquez Puente bien a tus órdenes en que te ayudo mire se me cae bastante el pelo pero muchísimo se me cae mucho el pelo y este y mucho cansancio y soy diabética algo para bajar el azúcar y este tengo insuficiencia adrenal insuficiencia cardíaca insuficiencia venosa tengo mucho cansancio en las piernas y tengo una bolita en la en el cuello y tengo hongos en las uñas de los pies y gases y a veces me deprimo si pero el pelo se me cae bastante y este si ese cansancio que tengo y y párpados inflamados y y esto si y este le digo este lo que más me modifica es el pelo la caída de pelo mucho me cae si si y ¿qué edad tienes? los pies entumidos tengo 63 si también otros pies entumidos si 63 años si y peso peso como 60 kilos si y mide uno ¿de estatura? bueno si pues hago tu fórmula entonces si por favor con gusto bien vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar serpentaria temije mira lágrima también algas carneri tequicapú también lo agregamos chancarro entonces fue serpentaria temije mira lágrima algas carneri tequicapú tequicapú chancarro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos gurma sabal acerola con vitamina c arándano azul menciono de nuevo gurma sabal acerola con vitamina c arándano azul estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mi nombre es Sara Baena a tus órdenes en que te ayudo mire doctor gracias por atender mi llamada con gusto quiero un tratamiento para que haya una mejor circulación en mi corazón y poder circulación y para poder fortalecer mis venas y evitar un posible cateterismo ya que sufrí un infarto al miocardio y una de mis venas principales sufrí una fisura y esto ocurrió hizo que hubiera una hemorragia por decirlo así circundante al corazón y ahora pues tengo la sangre molida adherida al corazón entonces tengo arritmias y lápidos lentos no soy una persona hipertensa tampoco diabética pero mis niveles de colesterol están un poquito elevados en colesterol tengo 201 triglicéridos 160 y tengo sobrepeso de peso yo tengo 64 kilos y mido 153 de fatura sí entonces me están dando medicamento lamentablemente pues me ha provocado indigestión y gastritis por el medicamento entonces también tengo insomnio por el mismo padecimiento ansiedad y depresión pues por mi condición de salud y básicamente con usted tomé un tratamiento para desintoxicar mi hígado pero me salió un mes de tratamiento doctor esos serían los principales síntomas qué pasó con el tratamiento del hígado lo dejé ya no lo terminé me faltó un mes para concluirlo está bien es que ya no tengo la vesícula biliar me repite lo mismo de la vesícula biliar mejoré bastante ya no tengo vesícula biliar ah no tienes sí está bien tus latidos cómo son me decías sí mis latidos son irregulares irregulares correcto ajá y son muy bajitos son muy lentos casi no se escuchan le falta fuerza ajá le falta fuerza a mi músculo cardíaco entonces busco algo que me ayude a fortalecer mis venas está bien vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo lo hacemos bien no te preocupes gracias doctor qué edad tienes mi edad es 51 años bien hacemos el tratamiento utilizamos lo siguiente utilizamos Gorongoro Palo Brasil Alcacil Malabar Capitaneja Valderiana Blanca bien por lo siguiente Gorongoro Palo Brasil Alcacil Malabar Capitaneja Anaranjada Valderiana Blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos Golden Seal Iscate Licopeno también lo agregamos aceite de semilla de calabaza fue lo siguiente fue Golden Seal Iscate Licopeno aceite de semilla de calabaza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días habla la señora Raquel Gutiérrez Acosta bien a tus horas adelante te escucho mire doctor lo que pasa es que tengo muchos problemas de salud pero le voy a decir lo que más me aqueja si mire tengo lo que pasa que tengo ya hace muchos años que tengo gastritis me arde mucho el estómago y muy inflamada pero demasiado si ya no puedo dormir ay tengo intomnio también por lo mismo y luego lo que más también que cree que ya me dijo el doctor que eso mismo me causó que tengo cadera desviada tengo hernias viscales si tengo la columna así como cadera ya desgastada y he trabajado mucho tiempo en limpieza bueno aparte me duelen mucho las rodillas dice que ya no tengo cartílago dice que me infiltraron las rodillas pero no ya no me sirve doctor no te preocupes vamos a buscar que tu digestión sea correcta para que tus huesos tendones y ligamentos se fortalezcan porque no están llegando nutrientes por lo mismo que tienes dificultad y aparte que cree que también tengo varices tengo mala circulación si no te preocupes es por lo mismo de que tu digestión no está siendo provechosa pero una vez que la hagamos provechosa quitando la inflamación intestinal ya nuevamente vas a absorber nutrientes bueno entonces usamos lo siguiente utilizamos tea musgo hierba del pasmo ajalte bolsa del pastor chuca aile fue así tea musgo hierba del pasmo ajalte bolsa del pastor chuca aile mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tomalo como agua de uso bien ahora con lo que sigue con los suplementos lleva lo siguiente utilizamos flor de aloe jurema es muy importante calderona con vitamina B12 carbón vegetal flor de aloe jurema calderona con vitaminas y minerales carbón vegetal bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía rubén muchas gracias por tu participación gracias profesor bien me despido con una frase de benjamín franklin no malgastes tu tiempo pues de esa materia está formada la vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación